Hola, ¿cómo estáis, Crisoto? No hagas preguntas difíciles. Te quiero preguntar desde un poco de lo que me estabais contando, ¿de cuándo empezó Media Banda? Media Banda como grupo fue el año 2000, pero la composición fue 3 años antes. Me enamoré 3 años en escribir el primer disco de la media banda. ¿Ya? ¿Es el disco entre la inseguridad y el ego? El primero, sí. El color yema de huevo. En el fondo se acuerda uno como que del color yema de huevo, del blanco, del negro. ¿Y ahora se ve en un nuevo disco? ¿Qué te parece eso? Sí, pero si no, él tiene la opinión, lo que yo quería decir. ¿Ya? Yo había sido muy educativo porque me rompió todos los esquemas del trabajo más como de compositor, sino que privilegiando el trabajo de taller. Y al privilegiar el trabajo de taller se nutre de muchas ideas. Entonces, es muy interesante el resultado final porque cada uno aporta. Porque como instrumentista cada uno sabe dónde puede estar en el borde de la máxima capacidad. Cada uno llevarse al límite. Entonces, en el trabajo de taller pasa eso. Que cada uno, como tiene la libertad de hacer su parte en el arreglo final, eso hace que cada uno de los integrantes se... O sea, de su mayor energía porque está en su ser. Lo que él imagina que tiene que ir en ese lugar. Entonces, hay una energía diferente porque son como individualidades que logran... ...vibrar como en la misma frecuencia. Eso es lo mágico. Bacán. Oye, ¿qué te parece la producción que ha hecho Heard? En cuanto a sonido de este disco, que igual se diferencia un poco a los anteriores. No, yo confío absolutamente en Heard y eso me lo demostró... Yo tenía un tema que lo había partido del piano. Y grabamos todo el tema con el piano. Y el Heard me dice, oye, saquemos el piano. Yo le dije, es como que te saquen el piso. Y me dijo, no, mira. Y muteó el piano y era absolutamente mejor que con el piano. Entonces, yo estaba muy apegado con esa parte del piano, pero ahí me demostró que estaba equivocado con... Entonces, por eso que yo, lo que Heard dice, yo... Él es el productor del piano. Oye, el sonido, más que nada, como la textura que se logra en la producción. ¿Qué te parece eso? La incorporación, por ejemplo, de elementos electrónicos. No, a mí, yo no tengo ningún prejuicio por ningún tipo de instrumento o de manifestación artística, pero lo difícil es lograr un todo con toda esa multiplicidad, ¿no es cierto?, de personalidades. Y eso yo creo que se logró. Esos son los milagros que hace el arte. Que personas de distintos, digamos, de distintos estilos, conjuguen en algo que cuaja tan como en un todo. Bacán. Oye, cuéntame un poco de esta nueva formación que tiene media banda comparada a otras. Oye, ¿qué te parece esta formación en particular? O sea, una de las primeras cosas que se me ocurren es que el... Es el asunto humano. Que es muy importante en una banda porque uno saca... No es nada tocar bien o leer bien o improvisar. No es nada eso, como un solista. Pero estar en un grupo de nueve personas y conjugar todo el rato, yo encuentro que ese es el mayor aporte de media banda. Porque ahí se genera algo que no hay como una jerarquía, sino que es como que somos como una familia, en realidad. Que vive en la... Como para lograr la música que a todos nos gustaría hacer y que nos podamos escuchar en nuestra parte. Bacán. Oye, cuéntanos, ¿Bombas en el aire se llama el disco? Sí. ¿A qué viene ese título? Es más bien por el... Yo pienso que la persona que hace música o que hace arte tiene que hacer un testimonio, dar un testimonio a la época que le toca vivir. Y en este momento estamos con una bomba encima de nosotros, todos nosotros. Entonces... Todo sigue, la Navidad, wean... Ah, vamos a comprar, pero wean... Cada uno de nosotros tiene una bomba encima. Pero... Lo viamos. Como eso. Hoy... Y el singing se llama así, pues, bomba en el aire. ¿Cuestan un poco la letra? ¿A qué viene? Es una letra potente igual. Sí, es de la inutilidad de la religión y del status quo de mantener esa creencia e incluso fomentarla. No pagan impuestos. Entonces, es más que nada eso. O sea, al final dice, yo quiero ver el cielo como una puerta hacia otro... Hacia un futuro lejano, ¿no? Como una cuestión sobrenatural. ¿Cuándo? Oye, y bueno, siempre ha sido como un arduo debate. ¿Qué estilo tocáis tú, no es cierto? Tú dices eclicticismo antiegemónico, ¿no es cierto? Tú dices en el saxo. Como compositor, también. No, como compositor yo no sigo ningún... Porque yo no sé componer. Yo compongo... Cada tema lo hago distinto, porque yo no tengo... Yo soy autodiáctico. Entonces, no tengo una estructura o una forma de componer por eso. Pero cada tema que hago es diferente. Lo hago de una manera distinta. Porque no tengo el oficio de la composición. Oye, y en este... En este disco, ¿qué géneros creíste tú que estuvieron sonando, más o menos? O que... Géneros o elementos musicales, así que... Que tú reconozcas. De una manera un poco bien solda ya, yo creo que el de Miles Davis, como del... Bitches Drew. Pero poco.